Música Música Yo que la quería tanto, pero siempre me dejó aquí Quería hacerse famosa, quería ganarse un camín Y salió a probar su suerte, avión del trigo Miami Dice que se siente bien, está Miami Bachata El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de un lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mi amor y yo te quiero besar Y tanto, y tanto por no sentirme así Pero es malo saber que me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero El culto del corazón Chiquita Hola Oh ¡Cosas que pasan en el barrio un frío! Esta noche contigo la pasé Oye, llame tenles, te besa alguien Y tú fallaste, pero piéntame Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo